Por su parte, Teresa Quiroz, nuestra compañera reportera, tiene un reporte sobre los filtros sanitarios por COVID-19 en la región sureste del estado de Coahuila. Adelante, Tere, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos en el estudio y a nuestra teleaudiencia. En esta ocasión yo les saludo desde el Boulevard Venustiano Carranza, en donde se encuentra uno de los puntos de los filtros COVID. Como usted puede ver nuevamente, los trafitambos y algunos elementos de la Policía Municipal de Saltillo se encuentran trabajando en este punto para poder detectar a aquellos automovilistas que no estén haciendo uso del cubrebocas o bien acatando los lineamientos de sanidad que al inicio de esta contingencia se dispusieron para evitar algún brote de coronavirus. decirle que a través de un recorrido por toda la ciudad pudimos percatarnos que este es el único punto que se encuentra elaborando a estas horas de la noche, por lo cual se hace un llamado a la ciudadanía que va transitando por las calles, por el Centro Histórico, por Paseo de la Reforma e inclusive por el Boulevard Colosio para que haga uso de su cubrebocas, de todos los editamentos de sanidad, no circule con el auto lleno de pasajeros si no es necesario y esto a pesar de que no se encuentren las autoridades, pues usted debe de acatar aquellas medidas para evitar ser objeto de una sanción. Yo regreso cámaras y micrófonos al estudio. Muy buenas noches.